¡Ajá! ¡Epa! ¡Vamos a robar las claras de Isabella! ¡Ay! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vale! ¡Vale a ver! ¡Vota rica! ¡Cuidado! ¡Vale a estar haciendo! ¡Vale! ¡Vale a faltar en casa! ¡Vale! 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 ¡Cala! ¡Cala ali! ¿Cala esta? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vam! ¡Vara! ¡Vara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No ha acontecido nada? ¡Pá, chau, chau! ¿Qué te ha sucedido? ¿Que te ha pasado? ¿Por qué te ha dado esta rabalena? ¡Ada cá a contrato de salud! ¡Ada cá a contrato de salud! No quite a dos moreinen. Es rata de abel. ¿Llaluivas, mi hermanita? ¿Llaluivas, mi hermanita? ¡Llaluivas, mi hermanita! ¡Abel, abel! ¡Ahí, reta de abel! ¡Yo voy a refacer la abel! ¡Me voy a matar esa abel! Mira, mi hermanita, lo voy a curarte, hay, mato vin y mato vin y mato vin y ven. Te voy a curarte de acá. Voy a poner un pelas para el niño. Voy a poner un pelas para el niño. ¿Estás doer? Ay, mi niño. ¡Dónde te doís? ¡Ahí! ¡Protto! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, qué patadinha! ¡Ahí! ¡Ahí, qué patadinha! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, está mejor! ¡Estás mejor! ¡Muy bien! ¿Puedes robar las herencias? ¡No voy a hacer la educación! ¡Que tu pate y yo! ¡Aquí desgracito! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ainda tengo acá! ¡Dá un tanto sangue! ¡Anda tengo un tanto sangue! ¡Ole para ahí! ¡Ole para ahí! ¡Ole para ahí! ¡Ole para ahí! ¡Ada ahí! ¡Ada a mí al hospital! ¡Ada ahí! ¡Vamos al hospital! ¡Ada para ahí! ¡Ay! ¡Ada, Dios mío! ¡Ay! ¡No te vas al hospital! ¡Ole para ahí! ¡Está bien, Ella! ¡Nos llejam más herencias, pues! ¡No robas más herencias! ¡Muy bien! ¡No robas más herencias! ¡Muy bien! ¡Vamos a grace ponόσlas! ...no loto de famosa grande, dame un banco. ¡Un banco! ¡S 됩니다! ¡Muy bien! ¡Ada! ¡Vá a laосс tres de los gréderos! ¡Ay! ¡Que buen, que bonito! ¡Lasрасas, ¿ya! ! ¡Unечas, llegas a hacer! ¡Varemos a saltar ¡Muy bien! Bueno, bien, bien. ¡Un bingo! ¡Muy menina! Vamos a airporto y ilegal. ¡Deja, mi hijo! ¡Adiós, mi hija, qué rico es ese de menino, tan lindo! En entrar en el baño, el primer día de trabajo de mi menino. Entra en el banco. ¡Oye que lindo, adiós! ¡Deja, mi hija, mi hija! ¡Adiós, mi hijo! ¡Ay! ¡Primero día de trabajo de mi niño en el barco! ¡Ay! ¡Que niño tan lindo! ¡Deus mi niño! ¡Deus mi niño! ¡Finalmente mi primer día de trabajo en el barco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!